Durante los días 15, 16 y 17 del pueblo indígena Yuppa, más de 100 autoridades del pueblo indígena Yuppa junto con la empresa Drummond y el gobierno nacional, estuvimos tratando de avanzar en la etapa de pre-consulta de los tres proyectos mineros que deben hacerse con el pueblo indígena Yuppa en el marco de la sentencia T-375 del 2023. Y hay varios mensajes que queremos dar de manera contundente. Primero, la Autoridad Nacional de Consulta Previa quiere dividir al pueblo indígena Yuppa, así como lo ha hecho en el pasado con las diferentes comunidades del pueblo indígena Guayú. En segundo lugar, el director de la Agencia Nacional de Consulta Previa, a nuestro modo de ver, está impedido, puesto que uno de sus colaboradores de Drummond pudiese tener un parentesco, familiares con el director de la Unidad de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Creemos que no existen las verdaderas garantías de imparcialidad, no existen las verdaderas garantías de participación y de consulta previa con la empresa Drummond. Creemos que el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, ha realizado un proceso desastroso con estos tres proyectos mineros en el proceso de pre-consulta. Y el tercer mensaje es que nosotros creemos que no hay ninguna coincidencia en que una vez haya salido la sentencia T-375 de la Corte Constitucional, se hayan presentado amenazas a asesores, defensores del pueblo Yuppa y autoridades del pueblo indígena Yuppa. Creemos que esta sentencia de la Corte Constitucional es trascendental, no solamente para el pueblo indígena Yuppa, sino para todos los pueblos indígenas en Colombia. Y que existe el interés superior de la Autoridad Nacional de Consulta Previa de parcializarse con Drummond. Y exigimos al gobierno nacional aplicar el acuerdo de Escazú en la presente consulta previa. Y exigimos al gobierno nacional y al Ministerio Público que le clarifiquen a la Drummond que tiene la obligación de reparar al pueblo indígena Yuppa. Y esto lo menciono porque la Drummond deja una constancia en el acta donde habla sobre la eventual reparación. Es decir, a nuestro modo de ver, con el acta firmada por Drummond, Drummond está desconociendo, Drummond está violentando las órdenes emanadas por la Corte Constitucional. Nosotros creemos que el gobierno nacional tiene que sentarse con el pueblo indígena Yuppa, si no nos veremos en la obligación de adelantar unas acciones judiciales importantes, mediante el procedimiento o el mecanismo de precaución constitucional, para que Drummond y el gobierno le respondan al pueblo indígena Yuppa. Fue un desastre lo que hizo la autoridad de consulta previa y estamos pidiendo un director de consulta previa ad hoc para este proceso. En estos días que hemos estado reunidos aquí en la ciudad de Valledupar, no se ha podido llegar a un consenso entre el gobierno del pueblo Yuppa y el gobierno nacional y la multinacional Drummond. ¿Por qué? Porque hay un complot entre los representantes del Ministerio del Interior y los representantes de la Drummond, que no permiten que nosotros ejerzamos nuestra autonomía, porque nosotros tenemos una mesa Yuppa por el cual se hacen las convocatorias y pues para llevar cualquier, digamos, cualquier evento, cualquier acuerdo, es por medio de invitación del Ministerio del Interior a Asuntos Indígenas. Pero acá, bueno, no hemos podido llegar a nada, pues hoy no tenemos nada en acuerdo. Bueno, el mensaje que le dejo hoy en este video al gobierno nacional es que, en primer lugar, respetar la identidad del pueblo Yuppa, respetar la sentencia que dictó la Corte a favor nuestra, que nosotros ganamos la tutela, cumplimiento a esto.